Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos a Iris Communication. Hoy les voy a explicar cómo configurar Wi-Fi en el Sony Xperia Z1. Primero desbloqueamos el celular, vamos a menú, buscamos ajustes, hacemos clic y aquí dice Wi-Fi. Conectamos, hacemos un clic, buscamos el nombre de la red Wi-Fi, hacemos clic, ponemos el password o contraseña, ponemos conectar, autenticando. Y ahí estamos, conectados a Wi-Fi. Volvemos atrás, vamos a abrir alguna página. Perfecto. Bueno, esto es todo. Si les gusta, por favor, suscríbanse. Y para mayor información, entren a www.airescommunication.com. Chau.